Bienvenidos a un programa más de ignición y repuestos Aquaroni. Hoy continuamos con el tema de medir compresiones en los vehículos. Como vemos en la gráfica, acá tenemos los ángulos de giro del cigüeñal. Y en el área vertical tenemos los bares o la presión que se va a estar ejerciendo en el cilindro. Como les decíamos en el programa anterior, para medir las compresiones del motor no debe existir ignición. O sea, vamos a quitar la candela y en el espacio donde va la candela vamos a colocar el manómetro. De esta forma vamos a medir la presión o la compresión que se genera adentro del cilindro. Entonces, acá vemos la línea punteada pequeña, esa es la del punto muerto superior. O sea, cuando el pistón llega al punto más alto de su carrera. Entonces vemos esta curva de abajo, vemos como el pistón va subiendo. Conforme va subiendo, pues la presión va aumentando hasta que llega a punto muerto superior. Y acá vemos que en punto muerto superior tenemos la mayor cantidad de presión. Que para esta línea más o menos van a ser como 15 bares. Entonces vemos que acá tenemos el pico. El pico va a estar realmente en el punto muerto superior porque no hay ignición. Entonces, ahí es donde más se comprime la mezcla de aire combustible. En cambio, vemos cuando existe una ignición, vemos que tenemos punto muerto superior. Y en punto muerto superior la línea pasa a punto muerto superior. Y todavía después del punto muerto superior se llega a lo más alto de la compresión. Esto es, bueno, esto ya lo explicamos en un programa anterior. El por qué se adelantaba la chispa en los motores. O también hay otro programa de por qué se dañan los motores con mezclas pobres. Ahí lo pueden ver, pero bueno, de todas formas vamos a explicarlo acá. Esto es así porque si nosotros vemos aquí el pistón ya no está en punto muerto superior. Sino ya descendió un poco. Y al descender un poco, lo que ayuda, cuando el pistón está en punto muerto superior, la biela está recta. Si ahí hacemos la mayor presión por la quema de combustible, la biela va a recibir, el cigüeñal va a recibir un golpe acá. Entonces, ¿qué sucede? La mayor presión se logra cuando ya la biela no está completamente recta, sino está un poquito torcida. Entonces, el muñón del cigüeñal no lo tenemos acá, sino lo tenemos aquí. Entonces, esto ayuda a generar torque. Porque la fuerza no va a venir aquí recta, sino va a ayudar a generar mayor giro del cigüeñal. Va a generar más torque. Por eso vemos que la presión, cuando hay combustión, es mayor pasado el punto muerto superior. Como vemos en la gráfica, pasado punto muerto superior, la mayor presión se da después de ese punto. En cambio, acá, cuando no tenemos ignición, la presión se va a dar justo a un punto muerto superior. Porque es cuando más se comprime la mezcla de aire-combustible. Gracias por acompañarnos en un programa más. No se pierdan el siguiente programa, porque ahí ya estaremos realizando todas estas mediciones en el vehículo. Esto fue Ignición.